¡Y arriba el chile frito! ¡Se llama la malagueña, prima! ¡Felicidades con Bovertín! ¡Felicidades con Bovertín! ¡Que se vea que eres de Acapulco, cabrón! ¡Oye, Tino Gómez! ¡Cabezata! ¡Si te sientes orgulloso de ser de Guerrero, échate un grito chingo! ¡Felicidades con Bovertín! ¡Felicidades con Bovertín! ¡Sapateale, prima! ¡Gracias! 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 Allá por la rumorosa ¡Y que vivan los novios! ¡Sí, sí, que vivan! ¡Esa pila! ¡Sí, sí, que vivan! ¡Sí, sí, para la banda! ¡Sí, sí, que vivan! ¡Sí, que vivan! ¡Sí, que vivan! ¡Sí, que vivan! ¡Y arriba! ¡Sí, que vivan! 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 ¡Sí, que vivan!